Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD Ha llegado Nexus trayendo el flow, para que no pares y que siga el show Ayudando a muchos que andan buscando, buena diversión te esta llevando Un chico rudo, solo en apariencia, el apoya a todos, pura transparencia Jugando con chuches y con matiman, mira a rapita con el juega igual Aparece laia y todos la aclaman, será su pareja, todos la aman Atrapando un dito, muestra su lodo, jugando con luto, atrapando un pocho También con Natalia, una chica rusa, Nesu nos presenta a todas sus musas Viste su arcade, con sus dibujos, mira que juego si son un lujo Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD Sigue esta Nexus aqui en su canal, y en el secundario tu lo ves igual El GTA V, su juego favorito, recuerdo a la abuela y a su abuelito Reto con EPA buscando asesino, que buen video del repartidor chino Saco carcajada, fue buena broma, la mas visitada por sus locuras Game 3 estilo, arete en la oreja, me rio del chino GTA V, partidas online, un portaviones y Optimus Prime Carreras de auto, gamer en serio, de la vieja escuela Sonido estéreo, se ven HD, lo saben, lo se, jugando Gambit Y en realidad, conoce los reyes Mira quien esta aqui, mi amigo Nexus HD 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 Muy buenas a todos que pasa People, que reciben Nexus con sus amigos Epidemia zombie jugó contigo Con Call of Duty todo comenzó Y GTA ya lo consagró Minijuegos, los easter eggs Los mejores trucos, tú puedes ver Vas a los años, lo ves igual Juega en línea azul en T-Virtual Buenos trucos, te enseñará Muestra misterios, es un juego Como narra, te parece serio Nexus HD, Nexus World Un mundo alegre, lleno de color Pokémon GO también jugó Un calvo besó, Nexus es un pro